Jorge Tete Pero ella no ha vuelto y yo que voy a hacer Sueño con su aroma y sus lindas palabras Que no se ha marchado, que aún está a mi lado Pero al despertarme vuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto donde están sus besos Donde está su aroma, donde está su risa Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Robert, John, Javier y Sebastián Andrés Los hijos de mi compadre Robert y Stan Julio Mario Celedón, el tondo y doño Pumarejo Otra primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrellas Dime soledad que voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Son tantos recuerdos que dejo en mi vida Son tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré aquí esperando siempre No pierdo la fe si sé que volverá No pierdo la fe si sé que volverá Dile Dios que regrese Que esa ausencia me ha dolido Que todavía la amo, que todavía no la olvido Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma, dónde está su risa Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado